Hola, hoy os quiero enseñar cómo pasar de este logotipo fijo a este logotipo animado. Ahí va. Bueno, el logotipo, como veis, es una caja de zapatos de la que sale una zapatilla de deporte, una deportiva parece, una sneaker creo que se llama. Y aquí el truco siempre es el mismo, es coger el logotipo, ver qué partes son más interesantes, y tratar como de descomponerlo en partes, ¿no? Voy a hacer tres partes, lo que es la caja, lo que es la zapatilla y lo que sería la tapa. Bueno, aquí hay una cosa aquí también que se llama el calado. El calado es lo que ocurre, vamos a ampliarlo un poco más, lo que ocurre en el borde, si es un corte limpio, un corte suave. Vamos a ver así qué tal. Vale, creo que vamos a quitarle un poquito de aquí arriba. Y aquí lo mismo, un poquito así, ahí está. Y aquí quedó bastante bien, aquí esta esquina quedó un poco fuera del sitio. Y he hecho aquí, un poquito más hacia adentro. Vale, muy bien. Bueno, entonces, en nuestra idea de conseguir separar las tres partes, aquí tendríamos una que sería la caja. Vale, vamos a duplicarlo, borramos la máscara y ahora vamos a por la tapa. Y lo mismo, cogemos una en esta nueva capa, vamos a recortarla, opacidad, aquí está. Vamos a una esquina, otra esquina, otra. Otra aquí, cerramos, ahora colocamos una nueva aquí en el medio. Ahí buscamos más o menos el centro. La convertimos en curva. A ver, tiramos un poquito de aquí. Otra de aquí, ahí está. El calado lo vamos a bajar también. Vale, está bastante, bastante bien. Tenemos la capa, la tapa, perdón. Y, por último, el zapato. Vamos a por él. Fuera máscara, voy a desactivar estas vistas para ver solamente esta capa de arriba, ¿de acuerdo? Que esta sería la, la, lo que es el zapato. Vamos a poner zapato, bueno, es un snake, sneaker, creo que se llama, ¿no? Zapato, yo le pongo zapato ahí. Esto cambiamos nombre, le ponemos tapa. Y esto, cambiar nombre y le ponemos el caja. Ahí está. Zapato, tapa y caja. Ok, entonces, vamos a por el zapato ahora. El zapato va a ser más complicado, me parece a mí. Pero bueno, tampoco nos importa ser muy, no nos importa mucho ser muy, muy preciso, si vais a ver ahora por qué. Vamos allá. Bueno, el zapato empieza aquí. Voy a hacerlo así en grueso. Y lo que me va a importar... Hasta igual, hasta igual, tampoco es... Bueno, ya veréis, ya veréis, vamos allá. Primero el calado, lo mismo, le damos un 2%. Por ejemplo, vamos a asegurarnos de que este borde queda bien, que es el que me interesa. Este me da igual y este también. Estos dos bordes son los que me interesan. Ok. Voy a ampliarlo un poquito más para tener seguridad. Ahí es la esquinita justo. Y está la esquinita ahí. Ok, perfecto. Vamos a ajustar esta imagen. Ahí la tenemos. Vale. Entonces, ahora mismo tenemos en... Eso, en capas, ¿no? Tendríamos por un lado la caja. Aquí está. Tenemos por otro lado la tapa. Y por otro lado el zapato. Bien. Mi idea de animación es la siguiente. Lo primero que aparece es la caja. Y de Xbox. Vale. Y voy a hacer que aparezca de una forma... Vamos a buscar una forma chula. Pues, por ejemplo, vamos a buscar una transición. Una transición así bastante de iris. Por ejemplo, un cuadro iris circular, diamante. Venga, vamos a probar el de diamante. A ver qué tal le queda. Vale. Y pensar que realmente va a aparecer... A ver qué opciones me da aquí de modificar. Anchura del borde y color de borde. Pues, no, no me interesa. Aunque, bueno. Pensar una cosa. Que realmente el fondo de... Lo que va a estar de fondo va a ser el color rojo. Así que me voy al proyecto. Vamos a crear aquí una nueva capa. Espera un momentito que no la estoy viendo ahora. Aquí, ahí está. Nueva capa, capa, capa de color mate. Color rojo. Aceptar. Ya me sé que es este tono de rojo porque lo estuve viendo... Cambiar nombre. Que lo he puesto mal. Rojo. Vale, está. Ya lo estuve viendo antes. Entonces ya sé que es este tono de rojo, ¿ok? Con lo cual, ahí veis que aparecería perfectamente. Vale. Ok. Pero bueno, la verdad es que buscaba un efecto más llamativo. Jugar de forma de aparecer. A ver el iris circular. No, tampoco es que me haga mucha gracia. Y el de cruz. Tampoco es que me haga mucha gracia, tampoco. Bueno, como veis, se nos nota aquí el truco. ¿Veis la parte de arriba, no? Del zapato. Tengo que modificar esta capa. Tengo que modificarla un poquito, bajarla un poco. A ver, ahí, por ejemplo. Y este... Ahí. Ahí está. Ahora sí. Que se notaba la parte de arriba del zapato. Pues no es que me motive mucho, la verdad. No es que me motive mucho. Va a haber uno de barrido, de banda de grado de reloj. A ver el de reloj. A ver qué tal queda este de reloj. Bueno, pues ni tan mal. Venga, hecho. Me voy a quedar... Creo que me voy a quedar con él. Porque este de radial, a ver, espera un momento... Este de radial... No. Venga, pues me quedo con el de reloj. Ahí está. Entonces, lo primero, aparecería el... Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Bastante más rápido. Voy a cambiar en la secuencia. Vamos a darle 60 fotogramas por segundo. Porque quiero que vaya muy fluido. Ahí está. Ahí está. Shop. Ahí lo tengo. Y una vez que aparece... Pues vamos a ver qué ocurre con la tapa. A lo mejor, incluso era interesante que la tapa estuviera como puesta ya. ¿No? A ver si somos capaces de hacer eso. No creo que sea muy fácil, ¿eh? Controles de efecto. Vamos a darle este tamaño. No creo que sea muy fácil. Vamos a ver. Sabemos que la posición final es esta. Así que ya voy a hacer un fotograma clave, tanto de escala como de posición. Bueno, lo hago de todo. Rotación, punto de anclaje... Todos los conceptos básicos de su posición final los tengo ahí marcados. Y tiene que haber una posición inicial. Vamos a ponerla ahí, por ejemplo. Y aquí es muy importante el punto de anclaje que le voy a dar. ¿Vale? La posición del punto de anclaje. Vamos a ver. Porque en función de la posición del punto de anclaje, yo quiero que rote. No quiero que rote desde aquí. Quiero que rote desde aquí. Para que se comporte realmente como una tapa. ¿Ok? Como una tapa. Y esa posición va a tener que tenerla de inicio y de final. Es decir, el punto de anclaje va a ser siempre... Quiero que siempre sea el mismo. A ver. Aquí lo tengo. Es este. A ver. ¿Cómo quito este punto de anclaje de aquí? Ahí. Claro. Pero tanto de inicio como de final. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. A ver si así lo consigo. No. Ya me empieza a hacer el loco. Claro. Porque se me está moviendo la posición. ¿Y en qué momento he movido yo la posición? Pues bueno. Cosas del punto de anclaje, chico. Esta es la buena. Así que esta me la cargo. Ahí está. Ahora ya tenemos el punto de anclaje fijado. ¿Ok? Bien. Y esto tiene que tener una rotación. También. Esa es la rotación final. Y la inicial. Y ahora lo veréis. El truco del punto de anclaje. ¿Veis? ¡Epa! ¿Qué me paso? Es decir, ahora gira todo en torno a ese punto que le he dado. ¿Ok? Entonces la caja está cerrada. Quiero que la caja esté cerrada de inicio. Y... ¡Shop! Se abre. Ahí se abre. Pero en torno a mi punto de anclaje. No al eje central que tenía. ¿Vale? Muy bien. Entonces volvemos aquí. Y claro, realmente su posición también tiene que ser más abajo. Vamos a bajarla. El día que acierte a la primera esto. Ahí está. Vale. Un poquito más abajo. ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Veis? Que siempre se ve rojo, ¿no? Eso es porque tengo mal hecha la máscara. Entonces vamos a por ella. Vamos a un 400 de tamaño. Quiero que se vea solo blanco. Pues por ahí. A ver. Voy a bajar el calado a cero. Voy a bajar ahora sí la tapa un poquito más. Y tengo que bajar también el calado de la caja en sí también. Ahí está. Vamos a subirlo un poquito más. A ver si soy capaz. Ahí está. Y la posición también. Recordad que estoy haciendo todo esto en el fotograma inicial. Ahí. Bueno. Más o menos. Más o menos. Ahí está. Y ahora en el fotograma inicial también. Ajusto un poquito la rotación. Está en menos 26. A ver. Menos 27. Ya es mucho. Menos 26,5. Ahí está. Perfecto. Ahí está toda. Más o menos. Ajustar. Vale. Bueno. Pensad una cosa. Que esto también se va a ver. Ahí está. Y claro. La he cagado aquí. Porque la tapa tiene que tener una posición final. Con la que no he contado. Esto tiene que subir. Según se va abriendo. Tiene que subir para recuperar su posición real. ¿Y cuál es la posición real? Pues no me acuerdo, chico. No tengo ni idea. Así que vamos a hacer lo siguiente. Me voy a copiar todos los puntos. Voy a hacer Z hasta que me deje. Ahí está. Vale. O sea, es... Déjame anotarlo. La posición final del... Es... Vamos a hacer una cosa. Fijaros. Voy a hacer una regla. Voy a meter aquí... Vamos a ver. Mostrar reglas y mostrar guías. Ahí está. Bueno. Habrá 50.000 formas de hacerlo. Perdonadme que yo la voy a hacer de esta. Ahí está. Yo sé que ese es el punto de eje. ¿Ok? Así que voy de nuevo hacia adelante todo. Ahí está. O sea, antes de Sice, ahora he vuelto a hacer. Ahí está. Vale. Y yo sé ahora que necesito un fotograma clave nuevo que tiene que ir aquí. Me voy para ese punto. Y que en ese punto la tapa tiene que estar tal que aquí. Ahí está. Vamos a probarlo. A ver. Ahí va. Aparece. ¡Apa! Bueno. Me hace ahí un extraño. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Posición. Vale. Ahí lo vemos. Vale. Vamos a ver. No soy capaz de coger este fotograma. Perdón. Este movimiento. Lo amplio para aquí. 200. Vamos a ver. Aquí está. Tiene que hacer un movimiento rectilíneo. No curvo. Ahí está. Vamos a verlo. Ahí. Muy bien. ¡Tas! Y sí. La verdad es que está un poquito, como veis, el punto de anclaje. Al no haber hecho zoom, no lo coloqué exacta, exactamente en el punto, ¿no? Pero bueno, esto es una animación muy pequeñita. Y he corregido el que no esté en el punto, pues a través de los fotogramas clave. Ajustar. Vamos allá. Vamos a verlo. ¡Epa! Ajustar. Sí. Y de Xbox. Vale. Ahí se empieza a abrir la tapa. Lo hace muy lento de momento, así que vamos a acelerar todo el movimiento. Y vamos a hacer que se haya desde el inicio. Y de Xbox. Vale. Vamos a hacerlo mucho más rápido aún. Por ejemplo, por aquí. Vale. Bastante más rápido aún. Vamos por aquí, por ejemplo. A ver. Ahí está. Un poquillo más incluso, ¿no? Yo creo. Le damos un poquito más de velocidad. Ahí está. Perfecto. Bien. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que, claro, este barrido, cuando ocurre el barrido, la caja ya tiene que estar puesta. Así que lo que voy a hacer es copiar este efecto, pegarlo aquí también. A ver qué ocurre. Ahí está. Y así hace el barrido. Sobre todo. Voy a desactivar. Voy a desactivar ya el mostrar las guías. Ahí está. Vale. Y como veis, está como un poco descolocada la tapa, ¿verdad? Está un poquito descolocada. Así que en el fotograma inicial, a ver qué es este, voy a desplazarlo en el eje de las X. 525. A ver. No, es mucho. Pues 525,5. Ahí está. Ahora está. Bueno, coma 5 no. Vamos a decir coma 6. A ver, coma 7. Vale. Bueno, realmente lo que estoy haciendo es esto. No sé si os habéis dado cuenta, pero estaba en 526, creo. Estaba como un salido, un poquito salido hacia afuera la tapa. Entonces lo que he hecho es 525,7 para que esté como más justito ahí, ¿no? Vale, perfecto. Ok. Ajustar. Muy bien. Ok. Entonces, se hace el efecto y para arriba. Estoy viendo que hace ahí una cosa extraña porque, claro, aún no acabo el barrido cuando empieza, cuando lo empieza a hacer. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a dedicarle una capa para... Ah, ahí está. Una capa para el reloj y otra para la apertura. Muy bien. Y ahora nos falta el zapato. Aquí está. Bueno, el zapato vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. La tapa seque... ¿En qué fotograma es? Aquí. La tapa acaba de abrirse aquí. Por lo tanto, el zapato también acaba de salir ahí. Así que toco ahora zapato. Y realmente tan solo hace un desplazamiento de posición. ¿Ok? Y la tapa empieza a moverse en qué punto. Vamos a ver en qué punto empieza a moverse. Ahí. Por lo tanto, toco zapato y digo también marca de entrada. O sea, hago un fotograma clave. Ahí está. Y desde aquí empieza a subir. Empezaría a subir el zapato. O sea, que inicialmente está escondido en el eje de las Is. A ver. Lo bajo. Hasta aquí, por ejemplo. Y también está, para que no se vea, exacto, este efecto. Claro, pero todo esto, obviamente, se está viendo el zapato. Así que tengo que llevarlo hacia atrás. Es decir, tengo que coger el zapato y ponerlo detrás de la caja. Ahí está. Para que quede oculto por la caja. Vale. Ahí lo tenemos. Vale, muy bien. Obviamente, hace un movimiento que no nos interesa, ¿no? Porque se le ve la parte de atrás del zapato. Pero vamos a hacer así, veréis. Simplemente tengo que tocar la posición y ahí estoy viendo cómo va a ser el movimiento que va a realizar el zapato. Entonces, lo hago que cuando arranque, arranque un poquito hacia adentro. A ver. No. Tengo que disculpar. Vamos a ver. Tengo que poner en este fotograma inicial y que ya arranque aquí. Ahí está. Realmente, este fotograma me lo podría cargar. A ver si me lo puedo cargar desde aquí. Que no me lo sé cargar desde la línea de tiempo. Me lo cargo desde aquí. Ahí está. Es decir, el zapato. Vamos a por él. Aquí. Aquí. Es decir, el zapato de inicio. Estoy tocando el zapato. Sí. Pues no me lo hace. ¿Por qué? Porque estoy tocando la posición. Bueno, debería de estar bien la posición. A ver. Pues, chico, no sé por qué no me lo está haciendo. Seguro que es una tontería y hay alguno que se está dando cuenta. Pero yo no me estoy dando cuenta de por qué. A ver. No sé si es que le ha dado al premier un parraque o qué pasa. Estoy como moviendo el punto de anclaje. Claro, estaba desplazando el punto de anclaje. Bueno, pues nada. Ahí está. Ahora sí. Ahora lo tenemos. Ahí lo tenemos. Pues ahí tenemos la animación hecha. de Ivesbox, que es una empresa que se dedica a hacer principalmente cajas para almacenar nuestros zapatos, pero de una forma original. Muy bien. Pues todo esto ahora. Este sería el final de la animación. Voy a borrar todo este mogollón que tengo aquí. Amplío todo esto. Efecto zapato para afuera. Vamos a ver cuánto tiempo la dejamos. Vamos a ver cuánto. A ver. Y fuera ya. O sea, tres segundos treinta aproximadamente. Hace efecto. Sale zapato. Y ahora vamos a anidar todo esto. Anidar quiere decir juntar en una única pista. Animación. Animación. Ivesbox. Y veréis por qué. Porque yo realmente el inicio, veis que tarda muchísimo. Así que lo corto aquí. Tan solo quiero el momento en el que ya está haciendo el efecto. Y una vez que acaba el efecto, quiero que vuelva hacia adentro. Invertir velocidad. Porque esto se va a usar en una... Se va a usar en una... En un chatbot. Entonces, tiene que tener una animación constante. Ahí está. Y ya pues desde ahí, por ejemplo, se van a sumar ahora los tiempos de espera. Tac. Y para adentro. ¿Qué ocurre? Que estoy viendo que me queda un poco... Es un poco... Cuando esto lo convierta en un círculo, quizás quede un poco... Un poco grande el logotipo. Así que voy a coger y voy a poner de fondo el rojo que teníamos aquí. Ok. Y tanto esto, controles de efectos. Vamos a hacerlo un poco más chiquitín. Ahí, por ejemplo. Voy a anidarlo todo otra vez. Anidar. Así no es más fácil. Vamos allá. Doble clic. A ver así ahora cómo está. Vale. Entonces, lo dicho. Lo voy a hacer un poco más chiquitito. Ah, ahí está. Porque pensar que esto va a ser un círculo. Vale. En el chatbot voy a hacer que esté como un círculo. Entonces, bueno. Prefiero ponerlo un poco más pequeñito. Y nada más. Ahí tenemos nuestra animación. Espero que os gustara. Y nada más. Y nada más.